Casi la mitad de las metas incluidas en los 11 objetivos del Plan Quinquenal titulado El Salvador Productivo, Educado y Seguro, fueron cumplidos con anticipación, dijo el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén. Este fue un plan construido con la más alta participación ciudadana y alineada a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. En su discurso, el mandatario dijo que el resto de las metas por cumplir tiene un avance promedio del 74%. Podemos afirmar con satisfacción que de las 44 metas incluidas en los 11 objetivos del Plan, 21 las cumplimos con anticipación y el resto tiene un avance promedio del 74%, lo que significa un éxito de la sociedad y de la gestión del gobierno. Entre otros resultados, el presidente también mencionó la reducción de la pobreza y de los homicidios, entre otros temas. Bajamos la pobreza de 37.8% en el 2009 al 29.2% en el 2017. Y en particular, la pobreza extrema disminuyó del 12 al 7.5%. En salud, la reforma que iniciamos en el 2009 dio como resultado un sistema público con cobertura nacional y más eficiente. elevamos la calidad de los servicios y aseguramos su gratuidad al eliminar la mal llamada cuota voluntaria. Además, alcanzamos una educación pública universal, gratuita, equitativa y de calidad, desde parvularia hasta la universidad. Asumimos con profundo compromiso el combate a la delincuencia, una reducción del 60% de los homicidios, cientos de toneladas de drogas incautadas, desarticulación de estructuras criminales y las cárceles dejaron de ser centros de donde se dirigía el crimen organizado. La presentación del plan quinquenal se da cuando solo faltan 10 días para que el presidente electo Nayib Bukele tome el mando del país, informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.